Pareciera ser que a veces los escritores se han olvidado de escribir para la gente y escriben solamente para un público de especialistas, escriben solamente para sus propios cenáculos Volvamos a escribir para la gente, usemos las palabras de la gente, hablemos con la gente Primero paso, una autocrítica. Segunda, una crítica. En muchos casos los docentes eligen obras que son realmente plomazos Hay un montón de libros excepcionales, excepcionalmente amenos y que además tienen que ver con el entorno geográfico y cultural que rodea a los chicos. Esos son los libros que hay que buscar. Dejemos de dar literatura española del siglo XIX ¿Qué es eso? A ver, por ejemplo, yo tengo una hija adolescente. Primer libro que le hacen en la escuela secundaria El túnel de Sábato. Por supuesto que el túnel es una obra valiosa, pero es una obra densa, dramática ¿Por qué no buscamos escritores del entorno de la ciudad que hablen un lenguaje sencillo? Esa es la puerta de entrada del libro. Que los chicos entiendan que los escritores no viven en el planeta Marte ni en el planeta cultura, ni en el planeta palabra difícil. Los escritores somos como la gente escribimos para la gente y esa es nuestra tarea. Lo que cuestan son los libros, que realmente están muy caros pero en realidad coincido que es un placer. Tiene que ser hoy hablábamos justamente de esto de perdernos en la lectura. De decir, bueno, algo que vos agarrás, un libro que te apasiona y te olvidás de todo. Creo que es eso lo que tenemos que recuperar. Ese momento placentero, por más pequeño que sea, de poder leer. ¿Y por qué para algunos es terreno vedado? Ya que ustedes nos han dicho, están muy ligados al tema es un placer, pero para otros es un terreno vedado. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando en la sociedad? Antes de ingresar con el tema de los chicos. ¿Qué te parece, Guillermo? Bueno, quizás lo que está... no sé si hay algo que está fallando. Creo que a lo mejor falla ese vínculo que se debe establecer entre un adulto y un niño que lo invite a leer, digamos, ¿no? Creo que es algo... a mí me emociona mucho cuando entro a una librería y está un papá, una mamá con un nene, una nena revolviendo libros y tratando de elegir un libro, ya sea por su color, ya sea por su imagen, ya sea, digamos, por su estética. Me parece que es un gesto hermoso. Estoy segura de que se lee más que antes. ¿Se lee más? Sí, creo que se... habría que ver en qué momento planteamos el antes y el después. Sí. Pero en principio yo diría que se está recuperando en Argentina cierto prestigio de la lectura, que perdió quizás durante los noventas, donde primaban otros valores. Sí. Pero después de la crisis de 2001 creo que se han recuperado otros valores y otras cosas que generaron una vuelta a un prestigio de la lectura. Hay muchos más formatos también, lo digital, lo electrónico. Además creo que nunca leímos tanto como en esta época, pero claro, hay una cuestión que es que leemos lo que tenemos acceso. Y no digo solamente a la cuestión tecnológica, sino también a que haya libros en sus casas, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que corresponde al Estado, generar las condiciones para que todos tengan garantizado el derecho a la lectura. Indudablemente que el tema de la lectura pasa también por un tema de la inclusión, ¿verdad? No pasa solamente porque haya una obligación a partir de la escuela y de lo que tiene que hacer la escuela, sino que es una obligación de la sociedad de incluir a todo el mundo y es una política de inclusión los planes de lectura en ese sentido. Porque llega la cultura, toda la diversidad de la cultura, no solamente la cultura escrita, sino también otros medios. Claro. Y a eso justamente vamos. Ustedes han dado un paso importante con el plan Seibal, con la entrega de la imagen. También se lee la imagen, el video. En realidad lo que importa acá es la lectura crítica. O sea, lectura en términos generales. Ahí dio la tecla, ¿no? Uno de los elementos. Y crítica. O sea, ¿qué hacemos con lo que leemos? O sea, que lo que leemos no importa el formato. ¿Qué hacemos con lo que leemos? Y qué proporcionamos para que sea leído o a dónde se accede para que la gente tenga un sentido crítico de lo que estamos aportando como contenidos, ¿no? En primera instancia leer es construir sentido. Cuando se habla de lectura se tiene que hablar también de interpretación. Leer es interpretar. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad social. Hay responsabilidad de instituciones, pero no solamente de la escuela o de las bibliotecas. Hay una gestión de Estado, evidentemente, que tiene que ver con crear las condiciones propicias para que se construya sentido. Y también hay que sincerar las necesidades. A todo el mundo le conviene que se construya sentido. A todo el mundo le conviene que se interprete. No es tan simple la cuestión de si solamente el Estado debe gestionar como... No es tan simple la cuestión de si solamente el Estado debe gestionar como...